Bienvenidos a tu espacio, tu espacio cultural, arte extrema. Tienes a hablar Robinson Benítez, artista plástico. Desde esta bella ciudad de Manchala, provincia de Loro, Ecuador, hemos invitado en esta ocasión a un gran artista, como es Hugo Enrique Jaramillo Loaiza, más conocido en el mundo artístico como Uke. Bienvenido, Uke. Gracias, Robinson, hermano, por esta invitación. Me siento muy feliz de estar aquí. Al hablar de Uke, vamos a hablar de una obra que es 100% la figura humana, sobre todo el desnudo. Hugo Enrique Jaramillo, ¿cómo nace? ¿Cómo nace pintando en la actualidad que está haciendo y a futuro? ¿Qué inspiración tiene? Nace a partir de la infancia, con ese deseo de ser pintor, de hacer figura humana del desnudo. Y le doy una característica al unir mi nombre y crear el PUC, vincularme con las ilusiones y tratar de salir en exposiciones, de enarrolarme en los circuitos artísticos. En la actualidad, ¿qué está haciendo Hugo Enrique Jaramillo? Pintando una exposición que tenga un futuro, un proyecto que se llama Egos, en el cual planteo cada uno de nuestros defectos, esa legión de defectos que tenemos como obra, usando el contorno de la figura humana como su fuente. Y si hablamos del futuro de Hugo Enrique Jaramillo, ¿qué futuro podemos visualizar de aquí a unos años? El futuro en el cual me veo haciendo la plástica en otros países y haciendo lo que más amo, pintar. También me gustaría un poco hacer justamente esto de la formación que siempre ha sido, algunas vinilidades. Yo sé que cada artista, cada persona, cuando nos vamos de este mundo, nos vamos con algo que a lo mejor quisimos hacer y no pudimos hacer. Para que puedas descansar, Hugo Enrique, espero que les sea después de 100 años, ¿qué te gustaría hacer de la cual no estás haciendo? En el plástico. Hacer especialmente recorrer el mundo, exponiendo esta nueva temática, que es como que ya nace una identidad personal. Eso sería uno de los más, más me gustaría hacer. Creo que los sueños son para cumplirlos. Claro, no es fácil, tenemos que trabajar duro, pero cuando uno se trabaja con amor, cuando tú lo haces con tus obras, yo creo que todo es posible. Hugo, los niños, los jóvenes, los adultos, que no son profesionales, pero aman el arte, ¿qué les puede decir a ellos? Este camino es un poco difícil, encontrar muchas negaciones, parte de los familiares, amigos, que nuestros padres mismos dirán que no es una carrera rentable. Quizás nuestras novias, esposas dirán que no vale la pena, que debe uno poder ser saco, buscar algo seguro, una estabilidad económica. Pero esto es hermoso, porque uno encuentra una familia, uno puede hacer lo que ama y lo disfruta. En realidad no lo es un único trabajo, para mí es una diversión. Pintar es un hobby, es una diversión en la cual es remunerado, en base a la capacidad que uno tenga de vincularse con las autoridades, de lograr ese hacer, enganchar a... crear esa necesidad, particularmente de que las empresas apoyen el proyecto que uno tiene. dice que el que trabaja con sus manos es un artesano, el que trabaja con sus manos y cerebro es un artífice, pero el que trabaja con sus manos, cerebro y corazón es un artista. Yo creo que Hugo Enrique Panamillo es un artista, porque lo ha hecho con sus manos, con su cerebro y su corazón, todo esto lo demuestra cada uno de sus obras. Muy agradecido a Hugo por esta entrevista, esperando que se suman los artistas que desean plasmar, transmitir sus conocimientos, sus muestras, y muy agradecido también a la Casa de la Cultura, de manera muy especial al profesor Volter Medina, quien ha abierto las puertas de la Casa de la Cultura, no solo en esta ocasión. La Casa de la Cultura es una institución pública, en la cual yo estoy muy agradecido, ya que desde mis inicios artísticos, no solamente a mí, a muchos, ha sido el ente donde cada uno de nosotros damos nuestros primeros pasos. Esperando podernos ver la próxima oportunidad con otro artista, desde la ciudad de Machada, provincia de Loro, Ecuador, les habló Robinson Benítez, promotor independiente cultural. Muchas gracias. 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 Gracias.